Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os invitamos a disfrutar de una nueva leyenda palentina. Nos va a llevar a Alar del Rey. Es la leyenda de la fuente de la gallina. Como el propio título de la historia indica, cuentan que en Alar del Rey había una fuente que estaba en territorio de un gran señor. Un señor injusto, corrupto, despectivo con las gentes del pueblo. Esa fuente era conocida, bueno, no os lo cuento todavía aunque el título ya lo dice. Sí, vale, era conocida como la fuente de la gallina, pero no os cuento el motivo hasta ahora, porque empezamos así el relato. Resulta que un buen día el criado del señor entró en el apartado principal del castillo. Señor, 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 el pueblo se queja, el pueblo protesta. El pueblo, el pueblo, una panda de gentuza que ni siquiera se baña, apesta. El pueblo, el pueblo, ¿quién es el pueblo? El pueblo es la gente, la gente de Alar del Rey. ¿Y de qué se queja el populacho? ¿De qué se queja? Señor, tenga en cuenta que tienen que pagar una gallina por beber agua de la fuente, de su fuente, y consideran que es un tributo excesivo. Un tributo excesivo, dices, un tributo excesivo. Eso es una tontería, eso es una, eso es una, es una memez. Es más, a partir de ahora van a tener que pagar dos gallinas. ¡Ay, qué buena idea se me ha ocurrido! ¡Ay, cómo me voy a poner con los huesitos y con el caldo de las gallinas! Pero, señor, es que el pueblo le ha puesto nombre a la fuente, la llama la fuente de la... ¡papapá! De la gallina, señor. ¡Oh, la fuente de la gallina! ¡Lárgate! ¡Que protesten! ¡Me da lo mismo, me da lo mismo! ¡Que protesten lo que quieran! ¡Van a pagar doble tributo! ¡Ay, qué listo soy! ¡Me voy a... me voy a poner morado! Eso decía el señor, que no quería escuchar al pueblo. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que un buen día, un buen día para el pueblo, un mal día para él, la fuente se secó y el criado volvió a entrar. ¡Señor, señor! ¡Ay, qué desgracia para usted, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Señor, la fuente, la fuente de la gallina. ¡Vamos, explícate! ¿Qué le pasa a la fuente de la gallina? Se ha secado, señor. ¡Oh, oh! ¿Cómo? ¿Cómo que se ha secado? Como se secan, como se escosan las vacas cuando dejan de dar leche. Señor, la fuente de la gallina ya no da agua. ¡Maldita sea mi estampa! Señor, ya no podréis cobrar el tributo. ¡Se cobrará! ¡Se cobrará igualmente! ¡El tributo se mantiene! ¡Ay, señor, que el pueblo nos va a linchar! ¡El pueblo, el pueblo, el pueblo! ¡Te importa más el pueblo que tú, señor! Comunícales que seguirán pagando el tributo, aunque la fuente de la gallina no dé agua. He dicho, he determinado, he concluido. Masete aquí que la gente se negó a pagar. Incluso dicen que se concentraban ante el castillo del señor. ¡No queremos pagar! Decían. ¡No queremos pagar! El señor se alteraba, se volvía loco, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Estáis haciendo algo con la fuente? Estoy seguro, estoy convencido, habéis hecho algo, habéis cortado su fluir, habéis... Pero señor, decía el criado, ¿pero qué van a hacer si la gente no puede hacer nada? ¡Cállate que me alteras, me vuelves loco, me irritas, me provocas, me excitas! ¡Ay señor, cuántas cosas le hago! ¡Que te calles, te he dicho! ¡Van a pagar el triple por el agua que nos sale, el triple! Mas en ese momento, cuando el señor estaba en pleno fervor, ocurrió algo increíble, extraordinario, empezó a ahogarse. ¡Van a pagar todo lo que... ¡Ay señor, qué os pasa, qué os ocurre! ¡Que me ahogo! ¡Aviso al matasano! ¡Ah! ¡Dijo el criado! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Y lo proclamó a los cuatro vientos. ¡Mi señor ha muerto! ¡Mi señor ha muerto! ¡Mi señor ha muerto! ¡Ay, qué tristeza más grande! Bueno, tampoco es para tanto, dijo luego en una parte. ¡Mi señor ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Y cuenta, dice la leyenda, que nada más comunicar la muerte del Señor, la fuente de la gallina volvió a manar, volvió a haber agua y las gentes gritaron por al ar del rey, milagro, milagro, por la muerte del Señor la fuente de la gallina ha vuelto a manar y desde entonces el agua nunca más se cortó y desde entonces el agua de la fuente de la gallina fue de quien tenía que haber sido desde un primer momento del pueblo no sé si esta historia nos habla ya de privatizaciones o cosas similares que vivimos en este siglo 21 sed felices hasta la semana que viene